El Señor es Dios, van del cielo. El Señor es Dios, van del cielo. Cuanto hemos escuchado y conocemos el poder del Señor y de su gloria. Cuanto nos han narrado a nuestros padres, nuestros hijos lo irán de nuestra boca. El Señor es Dios, van del cielo. A las nubes, cuando desde lo alto, que abrieran las compuertas de los cielos. Hizo llover manas sobre su pueblo, Dios celeste, envió como alimento. El Señor recibió, van del cielo. Así el hombre, como pan de los ángeles, Dios te dio de comer en abundancia. Y luego le escupo hasta la tierra, y el mundo envejo a su diestra conquistada. El Señor recibió, van del cielo. El Señor recibió, van del cielo. El Señor recibió, van del cielo.